Queridas amigas, estamos aquí en un choco perdidos, perdidas en un pueblo de Munguía. Perdidos, perdidos. Y vamos a actuar para una amiga, una chica que se llama Nerea, cariño. Nerea de Munguía. No lo sabe, sorpresa. Ella es fan de Felini. De Felini, cariño. Y es fan nuestra, porque además, mira, te digo, me ha contado Ibai. Que es el que nos ha contratado, que viene, creo que viene por ahí, ya no, no viene. Me ha dicho, me dice, ay, cariño, que la gente que no sabía que veníais, de repente le he dicho, con lo que vienen las Felini. Y hay gente que le ha dicho, ¿en serio? Las auténticas. Tú eres auténtica. Tú eres auténtica, una auténtica Felini. Soy Jesus, padre. Tienes cara, tienes cara, de verdad, cariño. ¿Qué coloridas? Vamos, yo de blanca, la capri de morena y mira la otra de morada. Son buenas auténticas. ¿Y la bárbara? ¿Qué cuenta la bárbara? La bárbara va de Chonio. ¿Cómo te queda? ¿Cómo le queda esa peluca, maricón? Yo, vamos, me la probé ayer y me quedaba horrorosa. Bueno, amigas, pues vamos a actuar en el cumpleaños. Si queréis contratarnos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Somos baratitas, muy divertidas y la gente en los cumpleaños con nosotras se lo pasan en grande. ¿Por qué lleváis todas pelucas buenas? Y yo no. Porque eres una rati, rati. Porque regaláis el de vosotros, ya no. No te preocupes, ya te voy a regalar. Suscríbete a nuestro canal, cariño.